No, así estamos. Oye, qué gusto verte y pues en esta historia que no sé si algún día te imaginaste y pues con Gabriel supongo que es de plásemos, ¿no? Estoy feliz con este personaje, es un proyecto maravilloso, estoy enamorada completamente de Úrsula. Es un personaje que me ha retado muchísimo. Actualmente tiene tantos matices y tantas formas que de verdad ha sido un deleite grabar este personaje. Y además el trabajo arduo, ¿no? Que decías de estos treinta y tantos tatuajes que llevas. Tengo treinta y tres tatuajes en todo mi cuerpo, no tengo uno solo en la realidad, solamente es ficción y tardan tres horas y media para ponerlos, una hora y media o dos en retirarlos. Entonces siempre soy la primera que llega al set y la última que se va. ¿Te gustaría tener alguno ya después de verte así o...? Ay, creo que estoy tan saturada de los tatuajes que creo que no. ¿Te dirás las maldades con Marc, digamos así, o con quién te tocarás? Tengo alianzas con Marc, sí, por supuesto. Pero bueno, mis mayores fechorías son con César, con Alfredo Gatica. Ah, claro. Oye, pero también trabajar con todos ellos es una familia que ya han formado, ¿no? La estamos pasando tan bien, nos queremos tanto, nos divertimos tanto, todos estamos tan comprometidos con nuestros personajes, con el proyecto, que creo que se ha hecho un ambiente maravilloso. No pasa en todos los proyectos, créanme. Aquí se ha formado una familia muy especial y eso creo que se nota en la pantalla, eso creo que se nota en el compromiso que tenemos cada uno de nosotros como actores con nuestros personajes, con el proyecto, con el productor, con el canal en general y eso lo van a oler cada uno de ustedes. Oye, sabe, con esta pandemia pues todos aprendimos a ahorrar, a visualizar las cosas de otra manera. En el caso del Marc, nos contaba que ella tiene su casa productora. Gracias. En tu caso, ¿hay algo en el que tengas alterno cuando no estás en grabaciones? Sí. En mi país, en Colombia, pues tengo varios negocios alternos. Por supuesto, he sido como muy inteligente financieramente. Entonces tengo un restaurante de comida saludable que se llama Vivo Light Food. También tengo una huerta agroecológica que produce alimentos libres de químicos. Yo creo que yo estoy muy comprometida con el medio ambiente, con crear conciencia en las personas, en el tema de la alimentación. Y también tengo unos departamentos que son como unos aparta suites que rento a poblados. ¿Vieron, vieron? Sí. La verdad es que he sido bastante inteligente en el tema de mis inversiones. En tu caso de los huertos, yo he conocido amigos que tienen también esta parte, pero ¿apoyan a estas mujeres donde sus familias han sido asesinadas por estas bandas allá en Colombia? ¿En tu caso se apoya algún tipo de causa de mujeres? Pues no específicamente de mujeres. O sea, sí tengo mujeres, por supuesto, en el proceso de toda la... del tema de mi huerta agroecológica. Pero en realidad lo que prima es, tengo a protectores de semillas ancestrales. Entonces, son semillas que se tienen que cultivar y cuidar y no cualquiera tiene el permiso para poder ser un protector de semillas ancestrales. Entonces, fue muy difícil conseguirlos, pero ha sido completamente maravilloso todo este proceso, he aprendido no saben cuánto y estoy súper comprometida con cuidar el medioambiente, con dejar una huella positiva en nuestro planeta y con crear conciencia respecto a la alimentación y respecto a cómo cuidamos nuestro templo, que es nuestro cuerpo. ¿De qué son los huertos? Tengo muchísimas hectáreas de... de todo tipo de verduras, de frutas. Todas nuestras verduras y frutas de B.O.L.A. Food, que es mi restaurante, son cosechadas en mi huerta y aparte tengo mensualidades para las personas que quieran tener sus alimentos libres de químicos en su casa. Para tener un cuerpazo como si quieras. Más que un cuerpazo para estar sanos, como yo lo estoy. ¿Tienes páginas sensuales? ¿Qué es eso? No, mi amor, yo estoy muy ocupada trabajando, grabando con mis restaurantes, con mi huerta como para estar entretenida, eso es páginas sensuales. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Páginas sensuales. Es que para muchos fue una salida en la pancina. No, para mí no, yo tengo mucho trabajo que hacer. No, 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 no. Te vendieron la caricia. Gracias, gracias, pero no. Esa es ahorita. ¿Qué es eso?